El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvieron en Moscú una reunión en la que Siria figuró en el centro de su agenda a fin de evitar la intromisión iraní en los asuntos de esa vecina nación. Putin aceptó la invitación de Netanyahu para asistir en Jerusalén a la apertura del monumento a las víctimas del sitio de Leningrado. Ambos mandatarios discutieron asuntos bilaterales y coincidieron en el fortalecimiento de la coordinación de seguridad. Para Netanyahu, las relaciones bilaterales son excelentes gracias a los más de un millón de hablantes rusos en Israel y son parte de su país de ambas culturas. La cita es la primera entre ambos mandatarios desde el derribo accidental israelí de un avión ruso durante un ataque aéreo en Siria en septiembre pasado. Además, es la onceava ocasión desde 2015.